José Medellín 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 Wiggins de larga distancia El reflazo que Otro balón para el equipo de blanco Pascal se acana ahora Se queda Iwaka Antes del equipo de Los Balcons Y también el Atlanta United Está precioso el estadio Hermosísimo Una de los estadios más modernos Al final de este compromiso Los dos equipos se acan con La posición de balón Viene con el disparo alto Feo el disparo en el rebote Aparecía Stephen Curry Transportando la esférica Levanta la cabeza a ver a quien va a pasarle Hacia Juan Toscano Allí vemos El trabajo que hace Wiggins Otra posición Iwaka desperdicia la posición de balón En un trazo largo Inteligente al estilo Clásico de Stephen Parecía Golden State Curry Balón y pique hacia Lee Abriendo allá la jugada Buscando en el apoyo En los resultados Wiggins Allá en la esquina Delco a 66 Paul con 25 puntos Un rebote y una asistencia Chris con la lucha Tratando de ganar el balón En la esférica le llega Curry De 18 puntos Pascal Siacan El de las zapatillas rosadas Wiggins con el rebote Buscando el espacio allá en la zona pintada El tapón al estilo de Sergio Coach asistente de los Toronto Raptors Que conduce A la selección española de baloncesto En su categoría Oportunidad de los dueños de casa El disparo que estaba Ejecutando a la canasta En esta ocasión Chris Rebote en las manos De Wiggins Controla Silvatazo A Golden State Warriors No a Toronto Apresurando la marcha Macao De 3 Paul que es Van Mulder Y también por supuesto Juan Toscano Anderson Aquí ya estamos arrancando El cuarto periodo Partido entretenido 92-88 Viene con el disparo ¡Uh! Pares y caciones En el manejo de balón De Hollister Jefferson Mejor en la defensa Aparece Golden State Warriors Apareciendo también Luis Fons y Dari Yankee Que terminaron de pelea Por esas regalías Que son las cosas de la vida Lo que genera el dinero Aquí perdía el control del balón Se caía el jugador De los otros Claro es que alcanza a chocar El balón en la rodilla De Pascal Perdón De Sergio Vaca Abriendo la jugada Viene Wiggins Con el disparo Es errático Otro disparo Otro disparo Wiggins se queda ¿Cuál será el desenlace De este compromiso? El correo viene Terriblando Pasando Y pierde la esférica Controla ya Sergi Vaca Balón en pique Trabajando a nivel defensivo Parecía El Joder Maravilla Los minutos que estuvo sentado Los minutos que estuvo sentado Curry Fáulico invenciva El tiro Muy magistral Ahí viene Tiene el disparo De Wiggins Viene el disparo de Wiggins Bueno Norman Paul Con 37 puntos Tres rebotes Dos asistencias El más destacado El jugador Para el testimony Háulico invenciva